Desde la casa de estudio, papi Los Rowan estamos activos y la gente lo sabe Prendamos ese feel y vacilemos como es Este party nos acaba hasta que botemos al DJ Saquemos las botellas que hoy vamos a amanecer Los Rowan estamos activos y la gente lo sabe Prendamos ese feel y vacilemos como es Este party nos acaba hasta que botemos al DJ Saquemos las botellas que hoy vamos a amanecer Ahora mismo me encuentro con todos los míos Haciendo todas las vueltas andamos en el caserío Sacamos el guarito y nos pusimos bien activos ¿Para qué te voy a mentir? Así de bueno siempre vivo Positivo y agresivo Yo hago lo que quieran sin tener ningún motivo Yo soy bacanería y pa' las nenas soy un ídolo Y tengo la tuya mojándose el top, ti, top, top Tus, tus, tus sabes que los rohuales estamos activos Yo no fallo en el tiro Pa' la baby mando flores Verso pa' los enemigos Si tu hermano te pregunta dile que soy un amigo Ella solo viste Gucho y Valentino Ella toma de todito pero es amante al vino Pa' todas las bebecitas soy Emilio Dime si tú quieres que rohuales ande activos Los rohuales estamos activos y la gente lo sabe Prendamos ese feel y vacilemos como es Este party nos acaba hasta que botemos DJ Saquemos la botella que nos vamos a amanecer Los rohuales estamos activos y la gente lo sabe Prendamos ese feel y vacilemos como es Este party nos acaba hasta que botemos al DJ Saquemos la botella que hoy vamos a amanecer Baby deja tu recelo Tú sabes que soy un teso en el sexo Me dice que en la escuela conmigo no hay receso Me dice que contigo no sé nada de esto Si quieren guerrilla conmigo yo les dejo en su puesto Envidiarnos a nosotros, ustedes están supuestos Nosotros somos duros Nosotros pa' la guerra estamos bien dispuestos Andamos flow, yo zeta, pero cero sentimiento Ey, en este juego soy el capo No necesito fama pa' callar a estos sapos Saco, saco la libreta y enseguida los acabo Yo no tengo cartel pero en el género me llamaron el cabo Tengo a todas las nenas pa' matarme a este guayabo Bajo, bajo todos los panties y el cupido que se vaya pa'l carajo Papi, yo soy Rob Wilder y esta vida la gozamos It's the Rottweiler boys, you heard Por la casa Los Rob Wilder estamos activos y la gente lo sabe Prendamos ese feel y vacilemos como es Este party nos acaba hasta que botemos al DJ Saquemos la botella que hoy vamos a amanecer Hasta abajo, hasta abajo Mojamos todos los panties y su novio que se vaya pa'l carajo Hasta abajo, hasta abajo Mojamos todos los panties y su novio que se vaya pa'l carajo You know now boy